A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el versículo 41 de 1 Samuel, capítulo 17. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, y rubio, y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿Soy yo, perro, para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación, que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, y la tiró con la onda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con onda y piedra, e hirió al filisteo, y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo. Y tomando la espada de él, y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle, y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaín, hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos, y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo, y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Los Goliat de la vida se presentan en todas las formas, tamaños e intensidades, tales como una relación infeliz, un hijo rebelde, un trabajo difícil, un montón de deudas, o un hábito incontrolable. Pero si nos valemos del poder de Dios, entonces, como David, podemos al final tener la victoria sobre un problema que parezca insuperable. Notemos que David declaró la victoria sobre Goliat antes de que comenzara la batalla. Su confianza vino de recordar momentos del pasado en los que el Señor lo protegió y fortaleció, como cuando un león o un oso amenazaron a su rebaño. Al enfrentarse al temible gigante, David recordó sabiamente lo fiel que siempre había sido Dios. La confianza de David vino de sus fuertes convicciones en cuanto al Señor, y de lo que era capaz de hacer. David sabía que tenía pleno acceso a la provisión de poder, valentía y sabiduría de su Padre Celestial. Asimismo, de los hábitos que reforzaban su fe. David había pasado horas a solas en el desierto, escuchando la voz de Dios. Por eso sabía discernir lo que el Señor le decía que hiciera. Le animo a que trate de seguir el ejemplo de David. Lleve un registro de la obra del Señor en su vida y medite en quién es Él. Entonces, usted podrá también estar seguro de que Dios es capaz de ayudarle, sin importar cuán grande sea el problema que enfrente.